Para entender mejor la historia de Ita en esta oportunidad, les voy a comentar la película del payaso. Lo que no se entendió muy bien, les cuento que esto es lo que dice el libro de Stephen King. Esto es el mundo del muro. Hace dos millones de años se originó otra dimensión fuera de nuestro universo, la cual es conocida como el Macroverso. En tiempos prehistóricos llegó a la Tierra un asteroide aterrizando en el lugar que millones de años después se convertiría en Beryl. Y Bernó hasta que aparecieron los humanos y luego comenzó un ciclo en el cual despierta aproximadamente cada 27 años para alimentarse de ellos. Puede tomar la forma de cualquier cosa, pero su favorita terminó siendo la de un payaso, Pennywise, su verdadera forma conocida como luces de la muerte. Aparentemente es tan alucinante que te volvería loco. En la primera película, Beverly Mash lo vio, pero finalmente conservó su cordura, aunque en el momento quedó en algo así como en coma o en shock. Si Pennywise te parece un ser extraño, espera conocer a su enemigo mortal aún más extraño. Una tortuga gigante llamada Maturín, que proviene del mismo lugar que Penny. Resulta que cuando obtuvo la indigestión la tortuga, vomitó el universo tal y como lo conocemos. Luego de conocer a Maturín, el payaso cambia formas de la muerte. No te parecerá tan raro. En la película del 2017, la historia de It se remonta a 1988, cuando Georgie Denbrough, de 7 años, se aventura a una tormenta y sale a jugar con un barco de papel que le laboró su hermanito, que se va por una corriente de agua y luego de perseguirlo, cae en una alcantarilla, cuando descubre que dentro de la alcantarilla hay un payaso. Y ahí se despliega toda la trama de la película, mis cuervitos. La historia de It ha estado activa por millones de años. Seguro se toma un descanso cada 27 años o algo así. Pero es mucho tiempo. El capítulo 2 concluye bien la primer película. Pero, nos dejó preguntándonos, ¿en dónde diablos está Maturín? Estamos hablando de la tortuga, mágica, gigante, que prefiere dormir a aterrorizar humanos. ¿Y dónde está Dan, el ser que incluso es más poderoso que It y Maturín? Hay muchos personajes locos que quedan en el aire en estas dos películas. En el segundo film, es un bucle en el que la película se mantiene sin la intención aparente de llevar a los personajes a otro lugar, que no sea el adentramiento en sus memorias. Situación a la que se suma un instante, empleo de humor que deja una sensación de ambigüedad en el tono. El film definitivamente no es una comedia de horror, pero el tipo de comedia de la que se llega a pareciera querer aferrarse a esa vertiente. Es hasta que llega la segunda mitad en el que el director Andy Muschietti se percibe más cómodo y con la intención de concluir una película de casi tres horas de duración y es ahí donde It, capítulo 2, muestra su verdadero encanto. El capítulo 2 es una película accidental, quizás más débil que la anterior, pero ello no demerita su intención de ser un film de horror que abraza el drama y el humor. Artistas que permean la experiencia infantil de una persona tal como sucede con sus entrañables protagonistas y su relato de lealtad y amistad. Como ya dije, quedaron muchas cosas en el tintero, mis cuervitos, ya que la escritura de Stephen King es muy extensa y explicativa. Por ello, incluso Warner puede hacer una tercera película de la saga para continuar con la cosmología del macroverso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto fue el Búnker del Cuervo. Gracias. 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 Gracias.